Los científicos y los comunicadores de la ciencia siempre han destacado cómo la ciencia afecta a nuestra vida cotidiana. Dispositivos de alta tecnología, alimentos, vacunas, medicamentos y producción de energía, solo por mencionar algunos ejemplos. Pero hacer que la ciencia sea accesible a todos es un desafío para los comunicadores de la ciencia alrededor del mundo. Y para algunos es aún más difícil entender el lenguaje usado para explicar la ciencia, porque algunos simplemente no pueden escuchar. Vivian Rujanek, profesora de la Universidad Federal de Rio de Janeiro en Brasil, me dijo, ¿Puedes preguntar por qué tomarse el trabajo de enseñar ciencia a las personas sordas? Yo podría responder, ¿Por qué enseñar ciencia a cualquier persona? ¿Es para formar futuros científicos o es para dar a la gente el derecho ciudadano de saber y de ser capaz de tener una opinión en la sociedad científico-tecnológica en la cual vivimos? Creo que es la segunda opción. Rujanek es investigador en bioquímica. En 2005, sin embargo, empezó un proyecto diseñado para reducir las barreras que dificultan el acceso a la ciencia a las personas sordas. Le pregunté cómo le ocurrió hacer el proyecto, y ella me dijo, Las personas sordas son invisibles y tendemos a olvidar que existen. Incluso más, nos olvidamos de que sufren limitaciones en nuestra sociedad debido a sus dificultades para comunicarse con quienes sí oyen. La comprensión profunda de la necesidad de comunicarse viene de una experiencia que tuve hace muchos años en China. Entonces, era una China diferente. La gente solo hablaba chino. Mi inglés, francés, español y portugués no eran útiles. La gente no me entendía y yo no podía entenderlos a ellos. Y, por supuesto, no podía leer sus caracteres. Rujanek se dio cuenta de que el idioma de señas brasileño, llamado libras, carece de signos relacionados con la ciencia. Para ayudarlos a llenar ese vacío, la investigadora ha creado un glosario de nuevos signos registrados en DVD. Junto a su equipo, que incluye tanto a sordos como a personas que oyen, ella ha creado tres secciones. Una sobre sangre, otra sobre el sistema inmunológico y una tercera sobre la célula. Cada una tiene alrededor de 100 signos. Rujanek y su equipo también dictan cursos cortos para darle la oportunidad a estudiantes de secundaria sordos para que tengan una experiencia en un laboratorio. Cada curso está basado en un tema científico como coagulación, los microbios y los alimentos. Los estudiantes deciden qué es lo que quieren aprender sobre el tema, sugieren hipótesis, desarrollan experimentos y discuten los resultados con sus colegas. Rujanek es consciente, sin embargo, de que esto es solo un paso para abordar un tema importante. Según la Federación Mundial de Sordos, cerca del 80% de los 70 millones de sordos que hay en el mundo no van a la escuela, y menos del 2% de los sordos aprenden idioma de señas. La situación para las mujeres sordas y los niños es particularmente mala. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo, ¿cómo ayudar a que los sordos participen plenamente en la sociedad en general y, en particular, en la ciencia?